Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido mantenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te volvés a hablar, mi mente te ha Imaginándome, comento en lugar Dóndame si te molesto o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llevarnos de placer Lo que me pidas de los voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos el teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar ¿Cómo te haría? Déjate llevar Una aventura tengo a dar Dime si conmigo quieres hacer una aventura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Hola, bebé Ya que contigo no sirve la gloria Y te crees muy sabia Me lo vas a caer Te lo digo, mujer Yo sé que acabo de conocerte, que es muy rápido mantenerte Con lo que quieres es complacerte, tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N.I.C.K. De mi fue La industria y conmigo